Y el Banco Asiático de Desarrollo ha aprobado la concesión de su primer préstamo de 300 millones de dólares a China para ayudarla a afrontar el problema de la polución en Beijing. Parte del préstamo se invertirá en mejorar la calidad del aire de la vecina Tianjin y la provincia de Hopei, que colinda con la capital. Se espera que la empresa estatal alemana KFW cofinancie con 150 millones de euros la iniciativa en el apoyo del Plan de Acción de Aire Limpio en Hopei, cuyo coste estimado es de 4.800 millones de dólares. El objetivo es reducir el consumo anual de carbón en Hopei en 12,4 millones de toneladas o un 4% del consumo total de la provincia en 2012, al tiempo que se reducen también las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes.